El estado electo por la provincia de San Juan de la Maguana, Frank Ramírez, llamó a todos los sectores de la sociedad sanjuanera a trabajar unidos con el nuevo gobierno que encabezará el licenciado Luis Abinader Corona. Expulso el señor Ramírez que de esta manera se podrán conseguir las obras y los proyectos que esta provincia sureña necesita para su avance y desarrollo. Adelante. Aquí a partir de agosto trabajemos en unidad todos los sanjuaneros porque de la única manera que nosotros podemos lograr desarrollar este país y este pueblo es en unidad, en unidad total. Hay que dejar la bandería política, ya el proselitismo pasó, la campaña pasó, ahora lo que queda es trabajar por un mejor país y sobre todo para que San Juan tenga los empleos que necesitamos. El señor Ramírez agradeció a su pueblo de San Juan de la Maguana haber depositado la confianza en él y haberlo electo como diputado por esa provincia del sur.